Bien, vamos con otra contracción isométrica, en este caso sería la plancha lateral, donde con el apoyo de un antebrazo, el apoyo de la parte externa de un solo pie, vamos a formar una línea recta elevando la cadera. Eso es. Podemos cambiar la dificultad, pues apoyando la rodilla o haciendo algo más difícil elevando la cadera, por ejemplo. Eso es. Rebajamos. Se trata, como en la ejercicio anterior, se trata de mantener la posición en el nombre isométrico.